Vivo aquí en el pueblo, en Santa Rosa, y pues de esto, de aprender de todo esto, es interesante saber que todas estas maticas que son tan antiguas que ni siquiera tenían las flores, que los árboles y eso, siempre es interesante saber nuevas cosas que a uno absolutamente en ningún momento se le hubieran ocurrido. Pues invito a toda la gente a que no bote basura y eso, porque estamos al frente de reliquias que no se encuentran mucho en el mundo. Es un pueblo bonito, la naturaleza, que a veces uno puede pasar y uno puede estar en el hospital, estar en un bosque, después al parque y así. Lo que aprendimos del bosque fue de los helechos, de que hay muchos animalitos que viven en los árboles, muchas especies. Que no podemos sacarle leña, porque de ahí crecen otros árboles. Vivimos sobre cuidar el medio ambiente, que hay que cuidarlo, hay que reciclarlo, hay que reciclar. Y que no hay que talar árboles, cuidarlos, no llevarse los arbolitos que nacen allá, ni las plantas, ni las hojas, ni cortarlo. Es interesante, siempre es interesante saber que las historias, lo que la gente contaba o cuentan, siempre es interesante preguntarse ¿Será que esto en realidad sí pasó? Y será que dice, no, sí, sí, saber que tenemos una virgen propia. La de la virgen de Mongui. La del diablo. Las costillas sentadas. Las costillas del diablo. La historia de los grotes. 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 Gracias por ver el video